Bueno y hay una enorme inseguridad, se ha denunciado en la Plaza España que afecta directamente a los estudiantes, residentes, pacientes del Hospital San José Centro. También está afectando a los comerciantes del sector, recordemos que muy cerca aquí queda el San Andrésito San José y por esta época obviamente se ve inundado de personas, de compradores, especialmente en esta época de Navidad. Por eso le hacen un llamado al distrito para que se incremente la seguridad y acepten la ayuda de los profesionales de la institución del Hospital San José Centro. 521, una integrante del Club de Madrugadores de Caracol, Silvia Mora, subdirectora médica del Hospital de San José. Muy buenos días doctora, ¿qué tal estamos? ¿Y qué dicen las autoridades? No van, no hacen presencia, pero tampoco responden frente a las inquietudes de ustedes. Buenos días, ¿cómo están? Realmente nosotros hemos venido trabajando en la seguridad de la Plaza España durante dos años aproximadamente, pero últimamente hemos tenido inconvenientes grandes debido a que el habitante de calle se encuentra ubicado en la Plaza España. Entonces el habitante de calle que tenemos allí cerca del Bronx, en el Hospital de San José, se ubica en la Plaza España porque hay unas entidades, ONGs o la alcaldía local, que les dan comida o los recogen en este sitio para darles algún tipo de seguridad o algún tipo de bienestar. Lo que hacen es que se concentran en este sitio y como son personas que tienen adicción, al levantarse en la mañana con el impulso de consumir droga, lo que hacen es atacar y atracar a las personas que pasan por la Plaza España. El Hospital de San José recibe 1.200 pacientes diarios en consulta externa. Tenemos un promedio de población estudiantil de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, más o menos 2.500 estudiantes. Hay médicos, familiares de pacientes y también todo lo que son los negocios circundantes vecinos de San Andrésito. Y también existe un colegio donde hay niños y adolescentes que tienen que atravesar la Plaza España todos los días, donde estamos sometidos directamente a la inseguridad. ¿Qué ha pasado en el trabajo y la gestión que ha hecho el hospital? Se ha trabajado directamente con la alcaldía local, se ha trabajado con la policía, se ha trabajado con todas las instancias y sectores sociales que nos deben apoyar y ayudar, que mejoren la seguridad y la limpieza de la localidad. Pero realmente la policía dice que no puede hacer muchas cosas porque es difícil movilizar al habitante de calle porque realmente la orden de la alcaldía es que no se puede tocar al habitante de calle. Realmente nosotros estamos sometidos ahora en seguridad permanente, estamos sometidos ahora en suciedad permanente porque el habitante de calle vive en la Plaza España y todo lo hace en la Plaza España, o sea, todas sus necesidades, los baños de ellos quedan ahí en los árboles de la Plaza España. Estamos invadidos de basura porque ellos también reciclan la basura ahí. Entonces tenemos ratas, roedores en el hospital, tenemos vectores, el olor es terrible. Entonces estamos realmente agotados de todo lo que se ha hecho para mejorar la situación y no tenemos ninguna respuesta de las alcaldías. Muchas gracias, el señor, una denuncia grave, un problema agudo, profundo. El alcalde dice que no se puede tocar al habitante de la calle, no faltaría más, no se le puede tocar. Hay que desprotegerlo, hay que recogerlo, hay que llevarlo a unos centros de adaptación, de readaptación, de tratamiento para sus problemas de drogadicción. Hay que limpiar el lugar, el sitio, pero no se puede afectar el interés público, ni tampoco los intereses de los demás. Un hospital ahí, San José Centro, en semejante descuido. Eso no es gobernar. Darío, según el último estudio nacional sobre el consumo de sustancias psicodactivas realizado por la Dirección Nacional de Estupefacientes, en los últimos 365 días, unos 117 mil colombianos ingresaron al mundo de la droga. De estas, más de 89 mil consumidores de marihuana, unos 11 mil bazuco y más de 17 mil cocaína.